¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasha Nikita y bienvenidos a Indie News. Comenzamos con Manu Chao que lanza Bloody Bloody Border. Bloody Bloody Border es una canción engañosamente alegre con un toque de sonido cowboy que habla sobre las pésimas condiciones en los campamentos de migrantes en Arizona, escrita después de que Manu visitara el estado en una gira en el 2011. La canción es una de las tres nuevas que se incluirán en la nueva edición de su aclamado álbum clandestino que saldrá el 30 de agosto a través de Beacuse Music y que estará disponible en ediciones limitadas en CD y triple vinilo. Louta estrena videoclip Ayer Te Vi junto con Zoe Gotuz. Louta presenta el videoclip oficial Ayer Te Vi acompañada de la voz de Zoe Gutuoso quien además participa en el video y en distintos shows en vivo junto a él. Ayer Te Vi pertenece a Enchastre, el segundo álbum de estudio de Louta que además obtuvo el premio Carlos Gardel para el mejor álbum pop alternativo. Continuamos con Little Boots que estrena nuevo sencillo Secrets. Victoria Cristina, mejor conocida como Little Boots, es una artista de pop electrónico, DJ y fundadora de On Repeats Records. Secrets forma parte de su nuevo EP titulado Jump, el cual nos sorprenderá en agosto que como el título lo indica Secrets, está lleno de misterio y tiene la cantidad necesaria de sensualidad. Gioner Williams estrena su sencillo Hewler junto con Theophilus London. El cantante y compositor Gioner Williams estrena su sencillo Hewler que está lleno de emociones. Este es el tercer lanzamiento de Gioner Williams después de su interpretación emocionante del clásico de Dina Washington, What the Difference, y su impresionante single debut A Prayer, tomada de su primer EP completo Where We Start a principios de este año. Hewler es el primero de una nueva colección de canciones que se estará lanzando en las próximas semanas. Goblink estrena su nuevo álbum, Diaspora. El cantante nominado al Grammy comparte su nuevo álbum, Diaspora. Esta producción incluye los temas Joke Dink con Ari Pensmith, You Say con Tyler de Crater y Jay Prince, con Malik Berry y Bibi Burleigh, que venía con un video dirigido por Meji Alabi. La portada fue fotografiada por la misma Hailey y cuenta con la cantante Justin Scully. Y finalizamos con Carlos Dan, que se presentará en el Teatro de la Ciudad. Carlos Dan, músico y poeta, se presentará por primera vez el 6 de octubre en el Teatro de la Esperanza Iris en Ciudad de México. En el concierto se presentarán piezas de su último trabajo, Mapa Mental, así como un recorrido por su amplia y dilatada trayectoria, rescatando algunas canciones exclusivamente para este acontecimiento. Esto fue todo por parte de Indie News, yo soy Sasha Nikita y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, al igual que escuchar la mejor programación de la música independiente y no tan independiente, a través de www.indiam.com.mx